Hola gente, ¿cómo están? Esto es Cortoclick. Mi nombre es James y hoy les voy a enseñar a cómo iluminar sus videos de una mejor manera para pasar de esto a esto. De las cosas más importantes en los videos o en las producciones audiovisuales, por supuesto que es la iluminación. Y eso es algo que quería tocar hace tiempo con ustedes y poder compartirles un poco el conocimiento que he aprendido durante los años trabajando en televisión y en producciones audiovisuales que tanto he hecho en estos últimos años. Por supuesto que hay muchos tipos de iluminación, pero bueno, hoy me voy a salir de la teoría y voy a hacer una iluminación un poco más creativa y diferente. No solamente para que nos ayude en la estética del video, sino por supuesto para que nos iluminemos mejor nosotros y que la gente nos pueda ver de una manera más profesional y no tan casera como esta luz que tengo acá. Para esto vamos a necesitar un kit de iluminación básico que bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link de compra por si quieren ir a chequearlo en Amazon. Y pues es bastante económico y me ha servido, me ha funcionado la verdad por bastantes años. Yo creo que tengo como 10 años de tener estas luces. Así que voy a ir montando las luces poco a poco para que ustedes también vayan viendo la diferencia y ver dónde específicamente hay que poner las luces que eso es súper importante. Entonces voy a traer la primera luz que se trata de la luz principal y nos va a dar iluminación en nuestro rostro. Así que dame un momento, voy a traerla. Bueno, esta es la primera luz. Como pueden ver, esta luz es un softbox y lo que hice fue ponerle una rejilla a propósito para que ilumine directamente mi rostro y no se derrame la luz por todo lado. Entonces voy a colocarla para que ustedes vean. Muy importante, muy importante es colocar la luz a unos 45 grados de nuestro rostro. Si estamos viendo fijamente la cámara, entonces son unos 45 grados y ahí es donde tiene que estar la luz para que nos pegue, nos dé luz a esta parte y nos dé un poquito de luz a este otro lado. Que a mí me encanta hacer un tipo de iluminación Rembrandt siempre en el rostro. Y bueno, vamos a encenderla para que vean la diferencia. Bueno, esta es nuestra luz principal y por supuesto que está un poco quemada la toma, pero bueno, voy a apagar las luces y voy a ajustar la cámara para que vean cómo es que tiene que verse. Es muy importante también que configuren la cámara dependiendo de la intensidad de nuestra luz. Bueno, esta es la luz que a mí me gusta, esta es la luz principal y como pueden ver ya hizo un cambio drástico la luz principal. Ya tengo la luz principal y ya la tengo seteada, como les dije, a 45 grados de mi rostro. Si estoy viendo hacia el frente son 45 grados y de arriba hacia abajo. Muy importante, nunca poner la luz de abajo hacia arriba porque nos va a hacer sombras no deseadas en nuestro rostro y no es la manera correcta de iluminar. Nunca al frente, sino de arriba hacia abajo. Eso es muy importante. Teniendo nuestra luz principal seteada, vámonos a ir a nuestra luz de relleno. Que bueno, a mí me gusta ponerla siempre al lado contrario de la luz principal para que me dé un reflejo aquí, a este lado, donde no tengo luz y apenas se note. Entonces voy a traer esa luz para que la vean. Esta es mi luz de relleno, aunque no lo crean. Puede ser burlesco, pero esta es mi luz. Es una luz simple que la compré en la ferretería. Y miren lo que hice, le puse esto para direccionarlo. Esto es cartulina. Es súper barato lo que estoy utilizando porque es para luz de relleno. La luz principal sí creo que es muy importante. Así que si pueden invertir en la luz principal, eso es un éxito. Por el resto, podemos crearlo con luces como estas que son muy, muy económicas. Y ya vamos a ver el resultado. Con algunos accesorios la pongo nada más en un stand de luz. Y como les dije, vamos a colocarla a un lado, direccionándola al rostro o a la cabeza. Y como pueden ver, ya tengo iluminado parte de mi rostro donde yo lo quería. Inclusive puedo ponerlo un poquito más para acá. Voy a correrlo un poquito para acá. Y listo, ya tenemos la luz de relleno lista y colocada siempre al lado contrario de la luz principal. Que eso es bastante importante que lo tomen en cuenta. Y lo único que nos falta es la luz de fondo o la luz de background. Así que voy a traérselas para que vean qué tal se ve y cómo las coloco. Bueno, estas son las luces del fondo. Estas son las luces que utilizo que son de la misma calidad o son de la misma versión que la luz principal. Y las utilizo para el fondo porque son bastante fuertes y me ayudan a crear esos colores que pongo al fondo casi siempre. Y quiero que las vean puestas y las voy a colocar. Y bueno, como pueden ver, este es el fondo que ya lo ilumine con dos sencillos papeles celofanes, uno rojo y uno azul. Que bueno, hay de diferentes tonos. Yo compré un montón en la librería. Son muy fáciles de instalar. Se pueden poner con lo que sea y no se van a derretir. Y son muy, muy baratos. Son muy económicos. Así que es muy bonito poder iluminar. Es muy bonito saber que tenemos cosas económicas y baratas como este set de luces que compré. Que lo compré hace muchísimo y ahora está súper barato. El precio creo que anda por los entre 150 dólares y 200 dólares. Les voy a poner el link en la descripción y el precio por acá. Pero sí, es muy económico iluminar y es muy sencillo para que se vea profesional y se vea bonito. Un tip bastante importante que tengo que mencionarlo es que si ustedes tienen una pared detrás de ustedes y está muy cerca y no tienen el chance como yo, que tengo alrededor de dos metros de la pared donde estoy yo, la iluminación o la luz principal más bien tiene que estar más arriba. Entre más cerca tengamos una pared, más arriba tiene que estar la luz principal para evitar las sombras que se hacen detrás de nosotros si estamos a la par de una pared. Lo mejor es que con este pequeño tutorial creo que van a poder aprender a hacerlo de la mejor manera y van a mejorar muchísimo sus videos. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Gracias por estar conectados. Recuerden suscribirse, compartir este video y pura vida. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!